Sí, Banco presenta. Siete con cuarenta y cuatro, ya estamos en nuestra sección Sí, Banco, y me acompaña por la línea telefónica, mi querido compañero y amigo, Juan Musi, director general de Cifondos. Juan, ¿Cómo estás? Y Javier Pascal, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Le vas a tomar la apuesta a Poncho Romo? Híjole, ¿Cómo no estuve ahí? Sí, sí, sí. Sí se la tomabas. Oye, y se la tomaba en diez, no me iba hasta el cien, en diez se la cerraba. En diez, diez a uno que sí habrá. Y luego dijo, ¿Qué diez? Cien, yo se la tomo en diez. Oye, y es que me imagino, porque te conozco, que no es un deseo, es decir, nadie quiere que le vaya mal a la economía mexicana, sería como darnos un tiro en el pie, ¿No? Correcto. Claro, yo yo creo que todos deseamos que que nos vaya bien y todos de de hecho hacemos todos los días, todo, nuestra mejor parte para contribuir a que el Producto Interno Bruto de este país sea sea mejor, ¿No? Evidentemente hay cosas fuera del alcance de uno, pero yo creo que aquí hay que ser realistas, y pues las cifras nos indican que a estas alturas del año, si no hay nada que nos pueda dar verdaderamente un un golpe de de timón, pues todo indica que vamos a crecer entre uno punto tres, uno punto cuatro, en el mejor de los casos, después de un terrible primer trimestre, es que eso es lo difícil, que ahora tienes que recuperar y tienes que promediar en los siguientes tres lo que dejaste de hacer el primero, que en el primero se juntó todo y lo he platicado mucho contigo, y mira, la verdad es que no todo es malo, hay hay cosas que que dentro de lo que cabe se han seguido haciendo bien, y cuando digo seguido haciendo bien, porque son cosas de años, por ejemplo, y me ha llamado la atención, y qué bueno que así sea, por la estricta disciplina fiscal, la austeridad de 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 este gobierno, hay cosas las que no estoy de acuerdo, digo, por ejemplo, en la reducción de los sueldos a la gente talentosa, a la gente que llevaba muchos años en servicio público haciendo las cosas bien y que estaba bien remunerada, digo, yo no estoy de acuerdo en que de un día para otro le le bajen el el sueldo, para que llegue gente mucho menos preparada, y además con tentaciones de tener ingresos por otros lados. Sí. Pero hablando estrictamente del orden de las finanzas públicas, de la austeridad, de la asignación correcta del gasto, de nuevo, ¿Eh? Un gasto que también he criticado mucho, y que es sujeto también para mi gusto a muchas correcciones, que tiene un altísimo contenido social, pero pues francamente eso hasta ahora se ha mantenido, y pues eso ha ayudado a tener una relativa estabilidad macroeconómica, ¿No? La inflación, ayer la platicaba contigo, es cierto que no estamos en la meta a estas alturas del año, pero no es ninguna más estar en el 4.4. Está bien, y además yo creo que conforme vaya avanzando el año, vienen meses que estacionalmente la inflación se va acomodando y podría ir bajando, ir convergiendo hacia el objetivo del propio banco, yo creo que la parte de la de la inflación también está bien, creo que también es positivo el hecho de que Estados Unidos nos haya levantado ya, o quitado los aranteles que se inventó Trump, al acero y al aluminio, y que eso pueda contribuir a a a tener una firma relativamente fácil y pronta en relación al T-Mex, es cierto que ahorita Trump está atoradísimo con la Pelosi y con toda la la fracción demócrata, y que esto podría retrasarlo, pero mira, en tanto eso se siga demorando, ya no hay tarifas en acero y aluminio, y sigue vigente el Telecam, ¿No? Este, tuvimos un primer trimestre, Pascal, también por hablar de lo de lo bueno, que recibió diez mil millones de dólares en inversión extranjera directa, mucho de esto, que es una cifra que suena espectacular, en primer lugar no la podemos anualizar, porque si la anualizara, supondrías que podríamos captar hasta cuarenta mil, no es real. El primer trimestre del dos mil dieciocho, para darte una idea, también captamos en inversión extranjera directa, doce mil millones de dólares, y también el concepto era muy similar, que mucho era reinversión de utilidades de empresas en México, entonces, también es una cifra buena, nuestro déficit comercial, que se esperaba fuera cerca de diez mil millones de dólares, fue de la mitad, fue de cinco mil millones de dólares, claro que también te habla de una reducción en la actividad económica, pero es una buena noticia, y esta combinación de inversión extranjera directa y un menor déficit en cuenta corriente, nos dio la posibilidad de acumular, subir un poquito el saldo en las reservas internacionales, en el Banco de México, hace mucho no subíamos las reservas en el Banco de México, ¿no? Entonces, creo que no todo es malo, pero evidentemente lo que sí me sigue preocupando, y he venido comentando contigo, pues es el crecimiento económico, que si este de alguna forma no detona, y no hay inversión pública, y tampoco detonamos un plan para inversión privada, pues tristemente veo que este crecimiento económico tan magro eventualmente nos pueda comprometer más las finanzas públicas, y veo también a un gobierno federal, pues muy empeñado en tratar de componer, de arreglar, y de maquillar la situación de Pemex, quitándole carga fiscal, esa carga fiscal que le quitas a Pemex, la tiene que también absorber el gobierno federal, entonces, pues estamos en este juego en donde quizás Pemex no pierda un grado más en la calificación y no se abonó chatarra, pero estamos poniendo en peligro, pues, un escalón en la en el grado de inversión, o un escalón en la calificación crediticia de la deuda soberana mexicana, ¿no? Entonces, creo que urge detonar programas de inversión, urge detonar confianza, urge detonar crecimiento, programas de inversión, si no tiene el dinero del gobierno, que lo detone con la con la inversión privada, creo que hay apetito, hay dinero, simplemente el tema es buscar proyectos viables, que el gobierno dé la confianza para hacer. Muy bien, Juan, oye, ¿dónde te pueden localizar nuestros radioescuchas para temas de inversiones, acercarse contigo, pues dado este contexto que nos acabas de trazar? Pues mira, yo creo que la 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 el momento para hacer un portafolio de inversión para diversificar siempre es oportuno, ahorita el tipo de cambio se nos subió ligeramente, el dólar fortaleciéndose contra todas las monedas, en diecinueve diez ya prácticamente, pero bueno, pues nosotros tenemos alternativas para invertir en pesos a tasas por arriba del nueve por ciento en fondos que combinan valores gubernamentales y papeles privados, triples a desde luego, y en la parte de dólares nos sigue gustando la economía norteamericana, nos sigue gustando el mercado norteamericano, hacer una diversificación entre pesos y dólares, y les pido, se acerquen a nosotros, nos llamen al once cero cero quince ochenta y seis, once cero cero quince ochenta y seis, y también, pues, a que nos sigan y se mantengan informados por radio de Twitter en arroba, si somos a música, mi querido Pascal. Ahí seguimos tus videos en Twitter, querido Juan, gracias. Ahí yo te voy a seguir agradeciendo que les des retuit, ya que tu base de tuiteros es muy amplia. Muchas gracias. Juan, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, igualmente. Ahí tiene usted a Juan Musi, director general de Cifondos. Cibanco presentó.